Una señora nos dice que un hombre estuvo en la casa de víctima y estuvo tratando de atacarla. Su hermano trató de ayudarla, pero el hombre escapó. Sin embargo, el atacante dejó evidencia de su visita. La víctima estaba durmiendo con su hijita en su apartamento en la calle de Tibbetts cuando... Me atacó por un imbécil de aquí en Portland. Él quiso algunas drogas. Lo hizo para una cosa. ¿Sabes qué estoy diciendo? No solo porque soy bonita. Ya lo sé. La víctima dice que ella se peleó cuando el hombre la atacó. Ella dice que el atacante usó una basurera para escalar su ventana, abrió la ventana y entonces él atacó. No se lo esperaba. ¿Estás en serio, mi chico? Dejaste toda su evidencia. Tengo su camisa. Tengo su olor. Yo sé cómo eres y yo sé su tamaño de zapatos, mi chico. Antoine Dodson oyó su hermana gritar y corrió a ayudar. Pues, es obvio que tengamos un atacador en Portland, Oregon, está subiendo en sus ventanas, tocando a sus personas, tratando de atacarlas. Es necesario que escanda a sus hijos, escanda a sus esposas y escanda a su esposo porque está atacando a todas las personas aquí. Tenemos su camisa. Dejaste sus imprimos de dedos. Eres tonto. Eres muy tonto, ¿verdad? No necesitas venir y confesar. Te buscamos. Te encontraremos. Entonces, puedes correr y vestirlo. Él sí. El hermano nos dijo una descripción del atacante. Esperamos que nos ayude con encontrarlo. Él era como cinco y nueve, cinco y diez, complexión de café. Tuvo pelo corto, como cizar, un poco resado, limpio, un carro muy balanda. Si ve a este hombre, por favor, entrar en contacto con sus autoridades locales. Si tienes información, llama a la policía, por favor. Su número es 911. Gracias y volvemos a estudio.